¡Buenos días querido profesor Federico! Con atrevidas y coquetas alumnas como estas, cualquier maestro pierde la concentración de su clase en segundos. Como antesala la temporada escolar, las apetecibles integrantes de Pasión Latina recordaron anécdotas de su agitado paso por las aulas. Yo sacaba buena nota en, más o menos en matemática, no sé por qué, pero siempre me usaba matemática, pero nunca le destinaba la respuesta. Mira, ¿cómo sigas? Ay, llevaba una sorpresita a la manzanita, siempre escondida. ¿Dónde está escondida en la manzanita? Con razón que te probaban, ahí está. ¿Y tú? Yo en escritos no era buena, pero en orales muy buena. ¡Uy! En orales, sí. En los orales, uy, ¿para qué te cuento? ¿Viste que a ti se te caían normalmente las cosas ahí de la carpeta? Sí, solo se me caía y ya probaba rápido. Por ejemplo, ¿se caía esa paletita y tú qué hacías? Ay, bueno, profesor, disculpe, se cayó mi paletita. ¡Ahí está! Mira, nosotras estamos muy orgullosas, demasiado orgullosas de tener un mánager tan profesional como José Carlos Tapia. De verdad, es una persona súper respetable, nos respeta en todo momento. Estas incorregibles alumnas quieren quedar bien con su profe favorito, así que le enviaron un provocativo presente que invita a pecar a cualquiera. Mira, Federico, acá le voy a morder la manzanita especialmente para ti y, bueno, un besito, mira. ¡Ay! Con ganas. Con ganas. Para ti, ya. Esta chica es un comelón. ¡No, no, 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 no!